Este proyecto nuevo que es Sol de Aguaitía Miraflores, los lotes, como empresa cuántico, se va a vender a 2.500. Pero vender a otra gente se va a vender a más caro, así se va a dar a más. ¿Igual de 200 metros cuadrados? Sí, 200 metros, porque acá los lotes están valorizados a 7.000, 10.000. ¿Cuántas hectáreas va a haber acá? Acá va a haber algo de 40. O sea, estás hablando de más de 900 lotes, más de 1.000 por lo menos. Tenemos el lindero hasta el río, por eso lo que estamos queriendo es efectivo, como estamos diciendo, para de una vez cancelar esto y esto tiene título. Todo es con título. Ese es el proyecto para agosto. ¿Calculaste, Climber, cuánta distancia hay de la pista seca? 1.7. 1.7 kilómetros. Pero no pasamos río, nada, ¿no? No, no, nada. Se llega al toque. ¿Y hay luz en esta zona? Ahí tienen su meridó, en las palmas, todo eso. O sea, va a ser fácil tener luz acá. En buen sitio también está el sitio. ¿Y esa zona de Miraflores ya tienen aguas, o no? O sea, que más adelante va a pasar por acá también. ¿Aquí también tiene agua y esa agua? Sí, todos, tienen ahí. O sea, acá no, pues, pero viste las casas de adelante, entonces se extiende nada más. Cuando hacemos la instalación, podemos pegarnos al tubo y no más allá. Ajá, ya va para todo eso. ¿Algo así como lo de 1.200? Claro, ya. ¿Y cuáles son los lotes? Todo esta área, todo esta área, todo esta área de acá, hasta el río. Ahorita van a llegar al río, ahí es un río turístico. Claro. A ver, para que lo entiendan, chicos, porque hay varios que no se han dado cuenta. O sea, cuando Marcos el año pasado hizo la operación 20K, no sé si algunos estuvieron, fue para comprar el terreno donde ahora está la piscina, los que han ido a la piscina del Club de Marcos. Y esos lotes se vendieron a 600. Gracias a que le prestamos los 20K, él pudo comprar el terreno, lotizarlo, vendió los cuantiminates a un precio bajo y es donde están las piscinas. Ahorita eso ya se revalorizó por lo que está el Club y eso. Antes era así. Igualito que lo están viendo, así era, igualito. Ahora, los que no han ido, vamos a ir quizá más tarde y van a ver, hay piscina y todo. Ya. Esa operación hizo que nazca esa lotización. Luego vino la de 50K. La operación 50K fue pasando el Badén. Igualito, esos 50K fue un préstamo para Marcos. Gracias a ese dinero, él pudo terminar la compra de ese terreno, creo que más de 30 hectáreas, ¿no? Y ahí nacieron los lotes de 800, 1000, 1200, 1500. Y varios cuantiminates compraron. Ahorita creo que no hay ni uno, ya no queda ni uno para vender. Pero a lo que voy, es gracias a la operación 50K, que ya se devolvió y ganamos una hectárea de interés. Y en la operación 20K ganamos una manzana de interés, que ya son operaciones totalmente cerradas. Luego vino la tercera operación, que es la de 100K, que es la de Tangarana. Y gracias a esos 100K, él pudo comprar las 38 hectáreas. Y nacieron los más de 900 lotes, que se vendieron a 300 soles, 270. Y último, se arremató a 200, el último bloque. Y ya no queda ni uno para vender. O sea, gracias a los 100K. Entonces, esto que están viendo ustedes ahorita, es el nuevo proyecto de Marcos. O sea, él quiere comprar esto. O sea, todavía no le pertenece, es lo que quiero que entiendan. Esta es la misma visión, es la misma visión que él tuvo en los anteriores. Y esta se va a lanzar una operación para que lo podamos financiar a él. Es de 300K, ¿no? La operación. Claro, para comprar esto, que está más cerca de la avenida, cuesta más. Ahora esto requiere 300K. Y acá también vamos a... Todavía no está claro si se va a ganar un lote. Se va a ganar un lote, ¿no? Sí, 300K. Ya, entonces, más o menos, para que tengan una idea, es la misma lógica que pasó con la operación 100K. Por cada 1.000 soles, tú ganabas un lote y al final fueron 100 lotes, ¿no? Se fue 100K, 100.000, así que 100 lotes se distribuyeron, se regalaron a los que financiaron. Y ahora el 2 de agosto vence el plazo y se le devuelve la plata a los que pagaron, ¿no? Los que prestaron ahí. Y listo. Y acá va a pasar lo mismo. Son 300K y es por cada 1.000 soles, igual es un lote. Pero, ¿cuál es la diferencia sustancial? Que tienen que entenderlo. Que en el de Tangarana, toma llegar más o menos hora y media y caminábamos bastante. Ojo, se camina regularcito. Acá, si se dan cuenta, no hemos caminado nada. Hemos llegado acá y nos estamos poniendo. Y acá los lotes que están vendiendo, yo hacía la venta acá, a 5.000, ¿no? 1.000 o bajos. Porque a 7.000 es. ¿Y a cuánto salió? A los cuantos. 2.500. 2.500.